mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy miércoles veinte de noviembre del año veinte veinticuatro tendremos a mercurio como regente del día más aparte a marte avanzando hacia la casa de acuario al sol en la casa de tauro y a la luna repotenciada por una constelación de estrellas buenos augurios para este mes de noviembre al finalizar y comienzos de diciembre pero la mayoría de los hijos de la rueda astrológica debieran de tener que realizar una reorganización de todo lo que respecta al área laboral si es que son trabajadores o al área comercial si tienen sus propios negocios las finanzas en unos y en otros pudiera verse en reducidas como consecuencia del mal estado de los centros energéticos pero recuerden que todos los problemas en la vida tienen solución en cuestiones del amor la luna le sugiere no abandonar la vida social pero igualmente neptuno previene sobre los abusos en los gastos del dinero y los peligros en que se pueden incurrir o caer cuando de una simple amistad se piensa en pasar a un romance sin importar si son solteros o no esto quiere decir que la infidelidad llenará un gran espacio y los que ya están comprometidos debieran de evitar todas esa clase de tentaciones no todas las personas aceptan la infidelidad y la traición como parte de su vida sentimental bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy miércoles 20 de noviembre del 2024 iniciamos con aries obviamente que de acuerdo a la carta natal de estos nativos que están regidos por marte en su gran mayoría tienen grandes capacidades para ejercer liderazgo sin embargo algunos por confiados pudieran tener problemas en el día de hoy en el trabajo y obedece a que se han confiado demasiado así que traten de controlar lo que manejan porque pudieran llenarse de enemigos gratuitos en el amor la luna les repotenciará ese romanticismo y la pasión y si las parejas le responden pudiera ser una noche llena de romanticismo y muy apasionada si es que la chacra del amor se encuentra en perfecto equilibrio tauro con la llegada de el próximo mes de diciembre tienen que tener cuidado pudiera iniciarse un ciclo muy productivo desde este mismo momento en el área laboral para muchos de estos nativos que están regidos por venus pero en caso de nuevos retos estos deben de asumirlos con total responsabilidad en el amor algunos deben de tener en cuenta que las tertulias y salidas a divertirse con sus amistades sólo les pudiera estar generando gastos pérdida de tiempo mientras que en el hogar las necesidades estarían abundando esto pudiera llevar a la pareja a la ruptura total géminis para algunos de estos nativos que siguen soñando con los ojos abiertos con su independencia júpiter le sugiere que no se vayan a involucrar con aquellos nativos que pertenecen al el elemento fuego aries leo o sagitario porque pudieran salir perdiendo el tiempo y el dinero de la inversión en el amor tanto el machismo como ese feminismo se pudiera catalogar como dos bandos donde cada uno lucha por lo mismo lo grave es que muchos casos llega a acudirse a la violencia para imponer sus ideas y decisiones ahí controlen ese temperamento colérico y sanguíneo y tengan cuidado cáncer mientras que los trabajadores disfrutarán hoy miércoles de una jornada tranquila aquellos que trabajan por cuenta propia tendrán que abrir sus ojos ante la posibilidad de un hurto o de una traición en uno de sus negocios la luna los rige y los estará iluminando sin embargo deben de revisar cómo se encuentran los centros de energía llamados chakras en cuestiones del amor muchos de los que recién iniciaron una relación amorosa hoy estarían recibiendo un contundente golpe de deslealdad por parte de la persona a la que querían entregarle el corazón la chacra del amor se encuentra muy averiada leo según ese ingreso de mercurio ahí en la casa de géminis hoy algunos de estos nativos que están regido por el sol reconocerán que los amigos no les aportaban nada y que además en muchos casos puso en riesgo la estabilidad sentimental ojalá que sigan firmes con la decisión de dejar de lado esa clase de amistades en el amor venu les estaría proporcionando esa capacidad para poder expresarse y comunicar con claridad su amor o sus intenciones amorosas frente a la pareja así que adelante si hay conflicto nada de nervios la luna los apoyará o recuerden que pueden enviarme un texto con su nombre y apellido fecha y lugar de nacimiento a mi whatsapp al 8 18 7 95 22 85 para hacer un estudio astrológico y indicarles profesionalmente lo que deben de hacer virgo con la luna en la casa de urano el éxito laboral este miércoles pudiera estar garantizado para la mayoría de estos nativos regidos por mercurio sin embargo en la parte económica tendrían que recurrir a nuevas estrategias para que las finanzas puedan recuperarse porque los biorritmos no están equilibrados correctamente en el amor el día no será propicio para que aquellos enamorados solteros o casados sigan luchando por sus objetivos acepten el bache pero no desistan hay que tener paciencia libra de acuerdo a la posición del sol para algunos la independencia este miércoles sería una obsesión y vale la pena que así sea porque con base en las expectativas y el amanecer pudiera ser promisorio lo único necesario para evitar el fracaso es arrancar con los centros energéticos llamados chakras totalmente depurados en el amor de acuerdo a mi experiencia ninguna relación es perfecta pero debo de decirles que en ciertos casos se estarían ahogando en un vaso con agua porque la relación si se puede salvar ya saben si gustan pueden enviarme en un texto con nombre y apellido fecha y lugar de nacimiento a mi whatsapp y con gusto haré un estudio y les contestaré escorpio un poco de control y de paciencia van a necesitar este miércoles porque algunos la carga laboral y la situación económica los tiene al borde del desespero pero la solución la tienen a la mano es neutralizar las malas energías neutralizar esas energías negativas para despejar de nuevo el camino hacia el éxito en el amor aquellos comentarios que circulan contra la pareja tanto en ellos como en ellas los harán sentir cierta angustia y preocupación pero si no investigan o me hacen me envían un texto para averiguarles van a seguir nadando en el mar de la incertidumbre la melancolía y la tristeza así que traten de controlarse y escribirme a tiempo sagitario luego de haber depurado las chácaras hoy algunos de estos nativos regidos por júpiter comenzarán a recoger los frutos de la cosecha vendrá una buena racha financiera pero aún así todavía no pueden caer en los excesos que les encantan por naturaleza en el amor con ese auspicio de la luna los que están separados y que siguen luchando por el perdón para poder regresar a casa nuevamente pudieran tener noticias satisfactorias y momentos gratos con sus parejas lo importante es no volver a fallar no volver a reincidir en actos de infidelidad porque la infidelidad repito una vez más tarde o temprano pasa factura de cobro capricornio hoy en la mente de algunos de estos nativos habrán proyectos de independencia sin embargo yo les quiero recordar que el primer paso debe de ser siempre la revisión de los biorritmos de los centros de energía llamados chakras porque si están en completo orden todo pudiera salir muy bien pero si las chakras se encuentran atrofiadas el fracaso sería rotundo en el amor en algunos casos los encuentros con personas del sexo opuesto deben de manejarse con cautela especialmente si ya están comprometidos fácilmente por la debilidad de carácter pudieran resultar perjudicados así que quedan advertidos acuario posiblemente teniendo en cuenta ese terigono entre el sol mercurio y saturno algunos de estos nativos regidos por urano hoy resulten recibiendo un dinero que bien pudiera ser por un reconocimiento en la fábrica empresa lugar donde trabajan o en última instancia por un favorable golpe de suerte en el azar en el amor para discutir con la pareja se requiere de argumentos serios y si se trata de una acusación de infidelidad lo mejor es exigir las pruebas frente a los problemas de tipo sexual lo mejor es buscar la ayuda profesional piscis sin que los astros tengan algo que ver algunos de estos nativos que están regidos por neptuno hoy miércoles se sentirán totalmente estresados y con un gran agotamiento físico y mental le ruego reflexionen revisen los centros de energéticos depúrenlos y problema solucionado no dejen avanzar estas inquietudes en el amor algunos solteros pudieran sentirse presionados por la persona elegida pero la luna le sugiere tomarse su tiempo y analizar la situación sin irse a comprometer a nada todavía porque pudieran ser engañados mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que como astrólogo lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse si mi programa realmente les gustó háganle like también pueden comunicarle a sus familiares amigos conocidos compañeros de trabajo sobre el mensaje de los astros del astrólogo alberto roy servidor de ustedes para que ellos también me escuchen mis amigos y mis bellas seguidoras gracias por su sintonía yo me despido deseándoles desde lo más profundo de mi corazón que en vuestros hogares a partir de estos momentos reine la paz reine la armonía y que reine la felicidad un bonito miércoles para todos